Desde que Nicolás Maduro nombrase a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, y tú me dirás qué paz para un tipo que tenía un programa en YouTube que se llamaba Con el mazo dando, fíjate, Con el mazo dando, y eso es paz, ¿no? La represión en Venezuela se ha incrementado. Si para el 15 de agosto eran alrededor de 1.800 las personas que habían sido secuestradas por parte del régimen de Nicolás Maduro, en fecha 28 de agosto, hace escasa semana, ya subieron a 2.500 las personas que no habían vuelto a su casa o que habían sido precisamente capturadas en su propio domicilio. Muchos de ellos niños, porque el régimen de Nicolás Maduro busca el terror en la familia, extorsionando a las personas a través del secuestro de menores, con el fin no sólo de adoctrinarles, sino de sembrar el terror en sus padres y poder incluso extorsionar a sus padres para que cumplan con el régimen, para que revelen información. Y por tanto, utilizando una forma de tortura que se ceba, en especial modo, con los menores. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente esta forma de tortura que es el secuestro de menores, con el fin de extorsionar a los padres y hacer que revelen información útil para delatar a personas incómodas para el régimen. Bien, veremos unas cuantas imágenes, actualizaremos los datos de las personas secuestradas por parte del régimen de Nicolás Maduro y finalmente tendrás mil conclusiones. Así que espérate hasta el final para verlas porque tengo prevista una sorpresa que te quiero anunciar al final de este vídeo. Te pediré cuál es tu opinión porque estoy trabajando sobre algo, recopilando cierta información y no sé si te gustaría a lo mejor que preparara un vídeo acerca de esa información. Si quieres saber de qué se trata, espérate hasta el final y lo vamos a ver. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la imagen. Nicolás Maduro designa a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Esto va a complicar las cosas, dice Eduardo Menouni en Venezuela. La represión estará en manos del peor esbirro de la dictadura chavista, quien también manejará la inteligencia policial del país. Y tanta inteligencia hay a nivel policial que esto es lo que ocurrió a Juan Pablo Guanipa alrededor del 28 de agosto pasado. Al finalizar la manifestación, le ocurrió esto que vas a escuchar. Hermanos, aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios libre y resguardado. Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios libre y resguardado. Después del tercer intento de detención que realizaron hoy en mi contra. Y veo algunos comentarios y dicen que bueno, que uno es valiente, que gracias a Dios, que... Y bueno, algunas cosas que yo valoro muchísimo. Pero ¿saben qué es lo que siento en este momento? No la sensación de que logré librarme de esta gente, que me parece muy buena. Lo que siento es una profunda indignación. Eso es lo que siento. Me siento indignado. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a esto en la Venezuela de hoy? ¿Por qué tenemos que estar actuando como si fuéramos delincuentes? ¿Por qué tenemos que estar huyendo? ¿Por qué tenemos que estar resguardándonos? Nosotros queremos vivir en democracia. Nosotros queremos vivir en libertad. Y después de que salió el resultado electoral que demostramos, en el que ganamos con Edmundo González, y después de que Nicolás Maduro inventó un resultado que no tiene nada que ver con la realidad, e hizo el fraude que hizo, ha salido a perseguir de manera sanguinaria. Hay tanta gente detenida, niños, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a Nicolás Maduro? ¿En qué se ha convertido o qué ha sido durante su vida? ¿Y por qué tenemos que estar los venezolanos en esta situación? Esto tiene que darnos fuerza, fuerza para continuar, para luchar, para vencer, para lograr que el país se reencuentre con la institucionalidad, con la democracia, con la libertad, y que la gente pueda estar aquí, que la gente regrese a la que se ha ido, y que podamos iniciar un gran proceso de transformación, y que podamos lograr que el venezolano se realice en su patria, estudiando, trabajando, emprendiendo, echando para adelante, y no cuidándose del Estado. El Estado que nació para la sociedad se ha convertido en el verdugo de la sociedad. Y por eso tenemos que estar cada día más unidos y luchar hasta vencer a esta gente. Esa es nuestra gran responsabilidad. Le doy gracias a Dios por estar en esta situación. Lamento profundamente la situación de Vigayo Piliere. No se lo merece él ni ninguno de los que está detenido. Y por ellos vamos a seguir dando la pelea. Por ello vamos a seguir luchando para lograr la democracia, la libertad, y que Venezuela sea el país de oportunidades que nunca debió dejar de ser. Nosotros tenemos la razón. El acta mata la sentencia. Vamos adelante. Que viva Venezuela libre. Fíjate, ¿no? Diciendo que... Bueno, primero, el tercer intento de secuestro. No ha contado cómo se ha librado, cuál ha sido la estrategia. Me hubiese gustado que lo contase, contase el detalle de lo que le ha ocurrido, para que otros puedan aprender cómo escaquearse, ¿no? O cómo, en fin, evitar esta situación. Pero fíjate lo que ha dicho. Muchos menores y muchos discapacitados. ¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro quiere discapacitados? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para extorsionar emocionalmente a las familias. Es una forma de terror. Es una forma de torturar a los padres, teniendo a los niños alejados de ellos. Es que es terrible. Imagina tener un niño de 8 años y que, yendo al cole, lo secuestran. O que se buscan cualquier artimaña, ¿no? Ahí tengo imágenes, te las voy a mostrar. Es una forma de tortura y, además, utilizando a los niños como arma, ¿no? Fíjate, aquí esta imagen en el centro penal de Tucullito. Aquí están los padres de los jóvenes que han sido secuestrados ahí en la valla. Fíjate. Te amo, dice una mujer. ¡No, no, no! Ahora, si vives en Venezuela y me estás viendo y considera que estas imágenes no son reales, por favor, escríbemelo, porque la verdad me parece terrorífico que haya unos padres ahí gritando a los hijos. A lo mejor no es lo que me han hecho creer. Ojalá me estuviera equivocando y estuviera, en fin, transmitiendo una información que no es. Pero en la eventualidad de que sea así, pues te pido que me la corrijas, que sea tan amable, porque la verdad que convivir con esa posibilidad y considerar que esto realmente esté ocurriendo es terrorífico. Me ha llegado otra imagen y no sé, tampoco sé si es un fake o si es verdad. Fíjate, aquí tenemos unas guardias, ¿no? Pero claro, la gente tiene mascarilla, entonces yo no sé si esto es de ahora o quién sabe de cuándo es. Te invito a verlo y corregirme eventualmente y matizar si esto es realmente actual. No sé, dudo de la genuinidad de estas imágenes. Bueno, las imágenes son reales, pero realmente ¿están asociadas a esto o nos la están colando? Pues te invito a que me escribas eventualmente en los comentarios, ¿no? Pero sí que lo que es cierto, eso sí, es que en Venezuela gobierna gente con este pensamiento. Esto sí que es verdadero inequívoco. Escucha. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarle a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarle a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vota no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vota no come. Se le aplica una cuarentena ahí sin comer. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarle a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Dicen que este es el ministro de Educación de Maduro. ¿Qué dice eso, no? Esa es la intención del régimen de Maduro, ¿no? Pues que la gente sea pobre, ¿no? Benditos sean los pobres de espíritu, de espíritu, no materiales, ¿no? Decía Jesucristo. Pero ellos lo quieren pobre materialmente para que así, desempoderados, ¿no? Se mantengan humildes porque enriquecerse es escuálido, ¿no? Dice. Esa es la doctrina moral de este régimen del que Corina Machado dice que practica un terrorismo de Estado cuando realiza todo este tipo de cuestiones. Fíjate, escucha. Prácticas de terrorismo de Estado. Lo que han hecho es brutal. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años. Esto no tiene nombre. Y se los han llevado a cárceles donde están presos las cárceles en Venezuela. Pero les voy a decir algo. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños. Que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. Y esto es algo que al final los termina de hundir frente al mundo entero. Por eso hoy tenemos que tener claro para dónde vamos. Para dónde vamos. Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen. Es todo lo contrario. Cada día que pasa ellos están más aislados. Se han vuelto tóxicos. No lo sé, sinceramente, si se han vuelto tóxicos o ya lo eran. Y no lo sé si realmente cada día que pasa ellos estén más aislados. Lo que sí es cierto es que cada día que pasa hay más niños secuestrados. Y hay hasta 2.500 personas secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro a fechas actuales. Lo que se han contabilizado. Pero ahora vamos a lo que yo te había prometido para el final del vídeo. Y puesto que no tengo claro a que esas imágenes realmente se refieran a esos secuestros del terror por parte del Estado de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro. Sí es cierto que estoy recopilando información por Amnistía Internacional, por otras organizaciones que están describiendo todas las prácticas de tortura que se realizan a los presos políticos en las cárceles de Venezuela. Prácticas que vienen realizándose desde ya hace unos cuantos años, que pero se están intensificando, multiplicando en los últimos días, desde prácticamente el último mes, desde las últimas elecciones. Si te interesa que prepare un vídeo que describa todas las prácticas del tortura del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le hacen a los niños? ¿Qué le hacen a las personas mayores? ¿Qué le hacen a las mujeres? Impresionante, de verdad. Ya tengo algo de material, pero si quieres ese vídeo para que podamos denunciar lo que está haciendo este sociópata, porque es un sociópata, Nicolás Maduro, escríbeme en los comentarios y voy a preparar ese vídeo, al menos le voy a dar prioridad en documentarme para hacértelo llegar. Así que nada, te espero en los comentarios para que me indiques qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Si te ha gustado el vídeo o te ha interesado gustar, hay poco que gustar realmente, pero si crees que ha sido de interés, te invito a que me lo indiques poniéndome un like, poniéndome un me gusta, compartiéndolo también, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita y así activando la campanita tendrás el aviso para cuando publique el siguiente vídeo. Con esto es todo. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, por seguirme, por dedicar parte de tu tiempo a mis vídeos a diario y nos vemos en el próximo. Gracias.